Bueno, vamos a la zona de la piscina. Bueno, ya nos dieron la habitación. Bueno, ahora viene la parte de el postre. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si por casualidad no me conocen, mi nombre es Beidi Adams. Chicos, bueno, sí he estado perdido porque bueno, tuve un par de semanitos que estuve con COVID. Pero bueno, ya estamos bien. Vinimos a pasar un día y una noche aquí a Playa de Aro. ¿De acuerdo? Aproximadamente como a una hora de Barcelona. Y bueno, nos quisimos hospedar aquí en un hotel que ya habíamos venido hace un par de años más o menos. El Hotel Palace. Y bueno, la verdad está súper bien. Entonces quería enseñárselo. Les hago un tour por el hotel para que lo vean, la habitación. Y bueno, nada, disfrutar. Así que te invito a que te quedes aquí para que te disfrutes el video. Y bueno, ahora ya hicimos el check-in. De acuerdo, la habitación no las dan a la una, una y media. Son las once. Así que bueno, vamos aquí al coche a buscar las maletas, todo esto, para tenerlas dentro. Y bueno, podemos disfrutar de las instalaciones mientras que nos preparan la habitación. La verdad, Playa de Aro. Es un pueblito bastante bonito. Súper, súper guapo. Más tarde, bueno, cuando salgamos a eso de la noche, se los enseño un poco para que lo vean. Pero es un pueblo súper bonito. El hotel igual. Este, bueno, es el parking. Así que bueno, nada, vamos a buscar las maletas, las cosas. Y vamos adentro. Bueno, vamos a la zona de la piscina. Para instalarnos ahí un rato, mientras nos van a la habitación y todo esto. Está bastante full el hotel. Hay bastantes personas. Y eso que es, hoy es jueves. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Aquí podemos ver parte de las instalaciones. Es bastante, bastante bonito. Aquí está el bar. Atrás está el comedor. Aquí hay una zona, nada. Para sentarse. Hay como una especie de bar. Este hotel tiene playa privada. Así que está súper bien. Y bueno, la joya de la corona. La piscina. Y bueno, si ves que la piscina está full, te vienes a tu playita. La verdad, el hotel, mira, es un poquito viejo, pero está súper guapo. Tiene todos los juguetes. Ahora lo que vamos a hacer es, yo creo que en media hora más o menos ya podemos ir a la recepción. A que nos den la habitación. Llevamos todas las maletas, subimos las maletas, todo esto. Y bajamos a almorzar. Y bueno, ya después nos quedaremos en el hotel disfrutando. Y en la noche paseamos un rato por el pueblo de Playaro. Bueno, ya nos dieron la habitación. Así que vamos a buscar las maletas, las cosas. Y subimos, nos instalamos. Y bajamos a comer que nos toca el turno a las dos y media para ir a almorzar. Bueno chicos, nos tocó la habitación 127. Así que vamos a verla. Pues, aquí la tenemos. Una habitación, nada, bastante normal. No sé por qué dos camas, todas las habitaciones. Al parecer la vez que vinimos también fue así. Matrimoniales, pero son dobles. Televisor, aire acondicionado. Tenemos aquí este espejo. Esta gran vista privilegiada. La otra es el sarcasmo. La vez pasada nos había tocado con vista a la playa, pero bueno. Un balcón, bueno, considerablemente bien. Tu masita, tu sillita. Y bueno, aquí tenemos vista al estacionamiento. Estamos en la primera planta. Aquí está el baño. Es un baño con tina. Esos cositos, las cositas típicas del hotel. Hay cercador. Esto se me olvidó el nombre. Y la poceta, el vata, como le digan en sus países. Es un baño sencillito, normal. No está mal. Así que bueno, habiéndoles mostrado la habitación. Es bastante sencillita. Vamos ahora al buffet. Que nos toca la hora de ir al almorzar. Aquí estamos en el buffet. Yo me pedí una carne. Esto es una paella de conejo. Y broccoli gratinado. Unas croquetas y unas patatas. Ya me empezó a comer. La verdad, el buffet no había mucha variedad. Vamos a almorzar y seguimos. Bueno, ahora viene la parte del postre. Vamos a probar. La comida, bueno, la comida no estuvo mal. Estuvo bastante bien de sabor. Bueno, nosotros ya terminamos de almorzar. Y nos vinimos a la habitación a descansar un rato porque estamos un poco furiosos. Vamos a descansar una media hora. Y nada, vamos otra vez a la piscina. Y si llegaste hasta aquí y te está gustando este video, la mejor manera de que me puedas apoyar es suscribiéndote al canal. Activando la campanita de notificación y dándole like para que YouTube pueda recomendar este video y llegue a muchas más personas. También te quiero invitar a que me sigas en mi cuenta de Instagram. Te la dejo aquí abajo en la descripción del video. Ahí, bueno, nada, te vas a poder enterar mucho antes cuando voy a subir un video y en donde estoy grabando. Así que sígueme que todo esto que te he dicho es totalmente gratis. Nosotros nos vinimos de nuevo a la piscina porque nos habíamos quedado dormidos y la habitación estaba muy sabrosa. Pero no nos podemos quedar todo el día en la habitación porque si no, perdemos el día. Así que bueno, nos paramos y venimos otra vez a la piscina. Y bueno, para los que quieren saber, pagamos 134 euros dos personas, desayuno, almuerzo y cena incluido. Las bebidas no están incluidas, ni alcohólicas, ni no alcohólicas. Lo de las bebidas no alcohólicas me parece una tontería. Si está incluido desayuno, almuerzo y cena, pues debería estar incluido también. Pero bueno, no tienes que pagar aparte. Las instalaciones puedes disfrutar todo. Llegamos hoy a las 10, nos dieron la habitación a las 1 y media, pero disfrutamos de la piscina y todo esto mientras nos las daban. Y mañana hay que entregar la habitación a las 10, pero te puedes quedar todo el día en las instalaciones. Disfrutar, nada, bien sea de la piscina o también de la playa. Es una calita bastante bonita, la verdad. Así que bueno, si te quieres venir un día para despejar y todo esto, la verdad está súper bien. Ahorita llegamos a la habitación, nos vamos a cambiar, nos vamos a arreglar para salir un ratico del pueblo, caminar y nada, verlo. Así que bueno, nada, les voy enseñando. Llegó una hora de la cena. Vamos a comer chuleticas con arroz, rojito de primavera y ensalada. Así que comemos y vamos a pasar un rato al pueblo. Bueno, ya salimos del hotel. Estamos caminando hacia el pueblito para pasear un ratico y nada, ver las tienditas que la verdad están bastante bonitas. Aquí hoy con mi acompañante. Bueno chicos, y Playa de Aro es un municipio de la Comunidad de Cataluña, ¿de acuerdo? Queda en la provincia de Girona, tiene aproximadamente unos 11.030 habitantes y está en plena costa brava, ¿de acuerdo? La verdad tiene unas playas bastante bonitas, unas calas súper guapas, que bueno, en esta oportunidad nos vamos a poder visitar porque... No, 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 no. Pero lo ideal sería venirte dos o tres días para que de verdad puedas pasear, conocer y disfrutar bastante de Playa Aro. que es segunda vez que vengo y la verdad, a mí me encanta aparte, mira, como podemos darnos cuenta, hay demasiada vida nocturna, demasiada incluso, bueno ya hemos salido del tema de la situación de la pandemia entonces ya hay muchos turistas suelen venir muchísimos franceses ¿por qué? porque estamos a dos horas y media de Francia, entonces suelen venir bastantes franceses y bastantes ingleses así que, mira es un municipio, obviamente netamente turístico y, bueno, nada vamos a seguir paseando conociendo, que la verdad está bastante guapo hay muchísimos locales de cortelería muchísimas discotecas es impresionante pero en cada cuadra que pasa, hay muchísimas discotecas y locales de cortelería mientras tanto estoy esperando aquí a Andrea que, bueno, ahí viene que allá le encanta meterse en todas estas tienditas de chino a ver recuerditos traje de baño estas cosas hola chicos, buenos días por aquí bueno, nos estamos despertando son las ocho y media de la mañana nos estamos arreglando para bajar al buffet y desayunar tenemos que entregar la habitación a las diez y bueno, guardamos las maletas en una habitación que tienen aquí en el hotel y nos quedamos un rato en las instalaciones para luego irnos a Barcelona anoche pues anoche nada nos quedamos hasta las once y media caminamos por todo el pueblo luego el paseo marítimo pero nos sentimos un poquito mal y bueno nos vinimos al hotel nos pusimos a ver una película y nos acostamos a dormir entonces bueno, nada ya nos vamos a arreglar todo esto y les voy contando que tal todo vamos a portar las tumbonas porque como está full el hotel entonces se pone nada mira ya todo el mundo las está apartando entonces claro las agarró aquí porque es donde está una de las mejores ubicaciones vemos la playita miren que espectáculo está de verdad increíble está ahora ahora solita quizás más tarde bajamos porque de verdad está increíble ahora sí vamos al buffet a comer y luego nos venimos aquí a la piscina les comento un poco la verdad el buffet la comida no ha estado al 100% como quien dice anoche o sea es que la comida andaba sin sabor esto el almuerzo también no sé así que al buffet no le doy 10 puntos le doy unos 6 puntos más o menos aparte que no tenga incluido la bebida me parece tonto o sea ni agua claro cuando nosotros reservamos reservamos desayuno almuerzo y cena pero en teoría asumimos que tienes por lo menos agua incluido pero no es lo único malo sí de resto estaba todo bien bueno chicos ya estamos aquí en la piscina ya entregamos la habitación guardamos las maletas nos vamos a quedar aquí un rato no sé son las 10 hasta las 2 por allí y nada nos vamos nos vamos la verdad la pasamos bien para un día venir a desconectar la verdad está súper bien así que bueno nos quedamos disfrutando que un ratito y nos vamos de regreso a casa antes de meternos a la piscina venimos aquí a la playita que tiene el hotel la verdad está súper bonita bueno es una playa que comparten varios hoteles la verdad allá está nuestro hotel y mira la facilidad que tienes para venir a la playa así que si te fastidias de la piscina te vienes para acá miren el agua súper súper clarita hoy está un poquito alborotado del mar ayer estaba mejor pero iguales súper clarita y puedes hacer un poquito de snorkel aquí por allá la verdad 10 puntos bueno chicos esto es todo por este vídeo ya no estamos en el carro para irnos de nuevo barcelona tenemos una horita de camino así que bueno yo la verdad espero que se hayan disfrutado el vídeo de acuerdo como me lo disfruté yo les recuerdo que por favor me apoyarían bastante si se suscriban aquí al canal activen la campanita de notificación para que youtube les avise cuando hayan nuevo vídeo y algo bastante bastante importante que siempre se los digo de like a los vídeos para que youtube pueda recomendarlo y así muchas personas puedan ver valga la redundancia este vídeo así que bueno chicos yo me despido esto por hoy será hasta un próximo vídeo bye